Realmente muy buenos resultados, hemos presentado 14 solicitudes con un espectro muy amplio en cuanto a la temática y bueno, ya teniendo los resultados finales de la convocatoria se presentaron 79 proyectos en toda la provincia lo que significa que hemos incrementado la participación que tiene la UBT de la universidad dentro del total de la provincia ya estamos casi en un 20%, 17-18% de las solicitudes presentadas salieron de la UBT de la universidad es un trabajo bastante intenso el que hemos hecho en las últimas semanas trabajando con los emprendedores nuestra UBT además de hacer la actividad clásica de administración de fondos hace una tarea muy fuerte de asistencia técnica y eso es lo que da como resultado tener mayores cantidades de solicitudes o sea, trabajamos con los emprendedores y les ayudamos a realizar los proyectos a confeccionarlos, especialmente en el punto vinculado a los planes de negocios la convocatoria financia desarrollos tecnológicos o prototipos previos al lanzamiento de mercado en muchas ocasiones no hay referencias concretas de mercado de los desarrollos que se están haciendo, eso implica una dificultad adicional pero básicamente se plantea las mayores dificultades en la definición de un modelo de negocios y en una identificación precisa de la demanda del desarrollo tecnológico un poco, esos suelen ser los inconvenientes a la hora de hacer el plan de negocios en una convocatoria de este tipo no obstante ello, estamos muy conformes el año pasado fueron 7 proyectos que presentamos este año duplicamos con 14 por un monto total que supera los 9 millones de pesos Marco, por último, comentanos cómo sigue esta convocatoria 2018 de los FONTEX ya conociendo los resultados Bueno, los pasos es esperar en los próximos días los resultados de admisión y luego los de evaluación transcurrido eso, después ingresan los fondos a la universidad y se comienza con la ejecución de los proyectos